Muy buenas a todos chicos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Soy Jen y estamos en la segunda partida entre T1 contra Hangualife, T1 que mantiene este lado azul, ya vemos que han hecho algunos ajustes en los Pixie Bans. Ya os digo, al final la primera partida podía haber sido luchada, han tenido momentos en los que han sacado bastante ventaja de oro, pero la verdad que se le está complicando un poco las cosas a T1, parece que se pierden un poco en algún momento de la partida. Y Hangualife que ha jugado espectacular y ha conseguido aprovechar muy bien los momentos clave, con ese pedazo de Jax que se sacó Doran, que ha conseguido el MVP por cierto, y The Light también muy acertado con Alistar, que parece que lo van a piquear de nuevo. Vamos a ver qué tal, repasamos un poquito los enfrentamientos. Tenemos en top a Anar contra Renekton, en la jungla tenemos a Nidalee contra Zira, en medio tenemos a Lucian contra Corky, y en la botlane tenemos a Gene Brown contra Miss Fortune Alistar. Vamos a ver qué tal, creo que la composición ahora mismo es mucho más sólida para el equipo de T1, pero obviamente tiene que jugarlo bien, tiene que empezar a corregir esos errores que toman, y por parte de Hangualife tenemos una composición muy fuerte, muy enfocada a esas peleas, con un buen front to back, y la verdad que será muy importante ver qué tal va la cosa entre Renekton y Nard. Nos vemos ahora en la grieta del invocador, en esta segunda partida. Bueno chicos, estamos listos ya para entrar a la grieta, vamos a escuchar a los fans. Bueno ya estamos de nuevo, vamos a ajustar los fans. Voy a ajustar un poquito el volumen, creo que por aquí está bien. Y nada chicos, empezamos ya la partida, estamos aquí, vemos como T1 está intentando buscar jugadas agresivas. Aquí Doran que va a tener que empezar con la E, esto es bueno para Zeus. Vamos a ver si consiguen algo, en principio no tiene pinta que van a conseguir nada. Y aquí Miss Fortune y Alistar que están aprovechando para guardear bien la zona de abajo de T1. Uy, 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 cuidado aquí Honor que se puede meter en problemas. Venus que se mete con todo, yo creo que Venus va a intentar buscar el flash incluso, eh. Bueno, pues le pega un buen tradito aquí a Faker que sufre bastante castigo. Puede que tenga que plantearse incluso irse a base. Y Peanut de momento aquí invadiendo la zona de Honor. Honor que está bastante tocado con esta Nidalee, ya tiene el nivel 3. Vamos a ver si quieren pelear la zona. De momento tienen la presión Renekton, con lo cual esto debería de ser buffo gratuito para Peanut. Y lo que no entiendo muy bien es por qué Honor no está yendo directamente hacia la zona de botas a farmar. Oh, y Faker. Bueno, bueno, cuidado aquí que se puede decidir la cosa porque Honor no lo ha jugado del todo bien. Peanut que se está llevando un buen castigo, eso sí, vamos a ver, vamos a ver. Porque se puede llevar la vida del cacahuete Honor, parece que Renekton va a flashear, flashea a Honor de vuelta. Tiene que flashear también, Zeus está flasheando todo el mundo. Viene aquí por parte de Zeus esquivando las raíces de Zira. Muy, muy igualada la jugada, pero esto beneficia mucho a Humble Life porque Faker tenía la oleada abajo torre y ha tenido que rotar para ayudar a sus compañeros. Mira, mira, madre mía, aquí con las plantas Zira, que auténtico, que auténtico campeón, madre mía. Zeus aquí intentando zonar un paquito, no lo está haciendo mal. Se va el primer Kevin aquí, Pinus, se va a llevar el segundo T1. Vamos a ver. Bueno, tiene pinta de que se van a llevar dos, no está del todo mal para T1. Eso sí, ahora aquí... Vamos a ver la torreta a Tottenham, entonces nos las enseñan. Pinus aquí que parece que puede intentar buscar el dive contra Faker. Tiene flash. Cuidadito aquí, cuidadito Faker. No nos están enseñando. Pinus está yendo a top, Kerya, que puede estar en aprietos. Ay, 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 Kerya. Ay, 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 Kerya, que vas a dar la primera sangre. Menos mal que se la ha llevado Alistar. Kerya, que no está contento. Kerya, que no le está gustando el ritmo de esta partida. La verdad que T1 está muy perdido. No se encuentran, señores, no se encuentran. Le va a flashear. Buen flash aquí por parte de Zeus. De momento tardará en pillar el Meganar. No lo va a conseguir. Nada, nada. Es que está un paso por delante Hanwealife, que se lleva la vida de Stenar. Ay, ay, ay. Digan, que puede estar en aprietos. Vamos a ver aquí Faker. Que puede escapar. Y ahora Oner, que lo está haciendo aquí bien. Va a intentar llevarse la vida de Doran. Se la lleva. Por fin un poquito de luz en esta partida. Oner, que está jugando muy bien las dos partidas con Nidalee. Pero es que tengo la sensación de que le falta un poco a que el equipo acompañe. Vale, Faker aquí buscando el movimiento agresivo. Una lástima. Bien jugado aquí también por parte de Zeca, moviéndose bien. Y ahora a ver si T1 puede llevarse aquí los Kevins. Rotan directamente a la zona del dragón. Con lo cual serán 5 Kevins para T1. A ver qué uso le pueden dar. Dragón muy tardío, todo se ha dicho. Minuto 11, que se va a hacer este primer dragón de la partida. Si tenemos alma, será un alma bastante late. El tema con T1, a pesar de que los casters estén comentando que tienen una composición que necesita ir por delante. Que estoy de acuerdo. Pero hay ciertos matices también. Al final, Gumayushi con Jin es un campeón que normalmente te tienes que rushear sí o sí las botas de velocidad de movimiento. Soy a 3 lo voy a bastante la build. Aquí vemos como, por ejemplo, Viper. Ya va con esta Miss Fortune. Vamos a ver, vamos a ver. Porque Onel puede pegarse contra Pinus, pero el daño que pegan estas plantas es auténticamente brutal. Tiene que flashear. También flasheaba Corki. Y aquí puede haber un 2 contra 2 de momento. Parece que ambos equipos van a retroceder. Y como os decía, aquí vemos a Miss Fortune, que ya tiene la sanguinaria. Muy snowboleada. Al final, Gumayushi, hasta que no empiece a tener un par de objetos, no empezaremos a ver el potencial de Jin. Y por parte de Faker lo mismo. Un Faker que ha ido muy por detrás durante toda la partida. Y hay que esperar, hay que esperar un poquito. ¡Qué locura! Primera torre que se acaba de llevar Hangualife en la partida. Van muy acelerados. Y a T1 que se le están comiendo la tostada 2500 que tiene ahora Hangualife. Eso sí, no voy a dar por perdida la partida, ni mucho menos. Porque T1 antes tenía la misma ventaja. Y han perdido la partida. Vamos a ver. Faker aquí que se está pegando contra Doran. Está llegando Keria. Pero yo no sé si esta gente tiene el daño suficiente. La verdad que parece que sí. Tiene que flashear Doran. Finalmente, Faker que se lleva la vida. Faker que flashea. No sé qué ha pasado ahí. Parecía que sí que con el flashe había podido cancelar el autoataque de la torreta. Pero no fue suficiente. No le está saliendo nada. A T1 se llevan la segunda torreta de bote del equipo de Hangualife. Y la verdad que esto pinta bastante feo. Llega el teleport por parte de Renekton. Y también llega el teleport por parte de NAR. Parece que pueden intentar divear. Pero es que está haciendo esta gente el teleport. No era de Renekton. Era de FK. Porque Renekton estaba muerto. Va a intentar llevarse la vida a Zeus. Pero es que no le sale nada a T1. 2-5 en el marcador. Casi 4.000 de ventaja para Hangualife. Yo no sé qué le pasa a T1. Yo no sé si es que alguien les ha tirado una maldición. Les han hecho mal de ojo. Pero estos tienen que hacerse una limpieza. Ahora mismo. Porque no les sale nada bien. Y ya os digo que esta partida era muy importante. Y si se les va con este 2-0. Se les complica la liga. Mira, 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 mira esto. Mira esto. Tiene que flashear Zeus. Pero es que de nada sirve. Lo está intentando llegar menos mal aquí. Zeus que pudo esquivar. Porque si no iba a ser ya rozando. Lo humillante. Oner que va a usar el heraldo. Se va a llevar el segundo dragón de la partida. Hangualife. Vamos a ver si T1 puede conseguir algo. Acaban de spotear a Renekton. Pero está Alistar y Miss Fortune por la zona. Cuidado. Porque esto puede ser malo para T1. Porque les pueden hacer una iniciación brutal. Impacta al heraldo. Pero a coste del dragón. Y ahora van a poderse... No sé si se van a llevar el medio. Pero por lo menos lo van a presionar un poquito. Mira Gumayoshi el castigo que se lleva por parte de Zeka. Pero ¿qué le han hecho a este tío? ¡Qué buenos son! ¿Cómo está jugando Hangualife está? Parece esto cuando juegas a fútbol contra niños pequeños. Hangualife que está jugando con T1. Como si fueran... Unos novatos de League of Legends. ¿Qué le está pasando a este equipo? Que van aquí intentando defender la estructura. Parece que Zeka puede escapar de Light. Que usa la ulti para intentar presionar y llevarse la torreta. Fijaros. Todo lo que están tanqueando. Todo lo que están abusando. Vamos a ver si Faker puede llevarse la vida de la vaquita. Finalmente no va a podérsela llevar. Renekton que se lleva la torreta de top. Y fijaros que estamos a minuto 18. Ya hay bounties para T1. La gente comenta que T1 no está pudiendo entrenar. Pero yo sí que veo que están jugando partidas de solo Q. Entonces no sé si el tema de los ataques de dos es porque no pueden entrenar a nivel de scrims. No lo sé. Pero lo he vuelto a leer. No sé si tenéis algo de información. Alguien que pueda dar algo de info en los comentarios. Porque se ha estado hablando mucho del tema. Pero ya os digo yo veo a nivel de solo Q. Juegan con normalidad. Zeus que lo está haciendo bien aquí. Pero es que yo creo que Doran está tan fuerte. Que no tiene nada que hacer. Lo van a cerrar. Zeus ahora que se ha metido en un lío. Está a nivel 11 de hecho. Le sacan dos niveles. Pues Zeus que va a caer. Bueno esto ya roza un poco la humillación. Aquí ya tampoco se puede decir mucho que está jugando con T1 chavales. Es duro de ver como persona que sigue a T1. Porque bueno claro. Vienen de ganar la Esports World Cup. Dando bastante hype. Ganando al equipazo de Top Esports. Pero es como que han vuelto a Corea. Y son un equipo completamente diferente. Faker aquí que lanza al teleport. Dice yo me piro chaval. Lo siento quería. Ya te las apañas tú. Bueno pues esto podría ser. Torreta de medio para T1. Quizás si pueden intentar matar a Zira. No sé qué van a poder hacer. Finalmente parece que sí. Bien jugado aquí por parte de T1. Se llevan Corki la vida del pobre Kerriantop. Y vamos a ver qué sucede aquí. Renetron que está pegando bastante. Tiene que flashear Zeus. Es bueno el flash. Veremos si llega a la barra del Meganar. No se va ni a poder transformar. Es porque Faker está completamente desatado. Con Corki 3-0-2. Con el abuelete. Que ya está cerca de ese tercer objeto. Y ahora Hawa Life. Que se va a llevar este dragón de montaña. Se van a poner en punto de alma. Y T1 que la única opción que tendrían aquí. Sería forzar el barón Nashor. Pero es que van tan por detrás. Que no pueden ni siquiera presionarlo. Madre mía. Tenía que flashear Faker. Tenía que flashear Honor. Que T1 está jugando ya en plan. ¿Cómo decirlo? Como ya si fuera una solo Q. En plan. Mira yo voy a ir a por el KDA. Matemos a alguien y ya está. Porque no están jugando con sentido. El flash de Faker te lo compro. Porque lo tradeas por el de Pinot. Pero aquí Honor flasheando. Ya es de que sabes que la partida está perdida. Vamos a ver si hay suerte. Y pueden remontar esto. Confiemos. Va. Intentémoslo. Delight que se tanquea como si nada. La ulti de Jean. Fallando las últimas dos balas. Y ahora parece que Hangulife se quiere agrupar. Quieren buscar el 5 contra 5. Es posible que busquen iniciar este Baron Nashor. Vamos a ver si Pinot se pone por la zona. Para conseguir estaquear un poquito de plantas en la zona de Baron. Pero ya os digo. Están en punto de alma. 3 minutos y medio para que aparezca. Y están en unos casi 5000 de ventaja. Creo que aquí sería un buen momento para Hangulife empezar el Baron Nashor. Vamos a ver si Pinot quiere seguir estaqueando un poquito de plantas. Para que sea más seguro hacer el objetivo. En el momento ya vemos que hay unas cuantas por la zona. Yo creo que deberían de empezarlo ya. Es el momento. Van a por ello. Recordemos que con la ulti le da muchísima velocidad de ataque a las plantitas. La usa de hecho justo cuando se estaban a punto de terminar. Ahora duran más y el daño es espectacular. Lo tienen a mitad de vida. Cae muy rápido. Tiwan que está intentando responder. Pero parece que no van a ser capaces. No lo pueden robar. Hangulife que se lleva el bufo de Baron Nashor. Tiwan que no puede responder. Cuidado Oner. Cuidado Oner. Intentando pokear un poquito. Vamos a ver si Tiwan puede responder con esta torreta de medio. Pero es que acaba de llevar ya Hangulife. Acaba de llegar. Y pues no sé cómo se puede ganar esto. La verdad que contra este bufo de Baron Nashor debería ser complicado. Tiene muy buenos objetos el equipo de Hangulife para buscar presionar torretas. Zeus que va muy por detrás. Sigue presionando un poquito aquí Hangulife. Que van a llevarse la torreta. Cuentan esa ventaja del bufo de Baron a 2400 de Baron Power Play. Y quedan 18 segunditos para que aparezca el dragón de montaña. Que podría poner al equipo de Hangulife con el alma. Que les ayudaría muchísimo. Si a Miss Fortune con estos escudos ya parece que es imposible de matar. Lo mismo con Renekton. Imaginaros con este dragón de montaña. Que están yendo ya por él. Tiwan que no puede hacer nada. No pueden pelearlo. Porque si vas a pelearlo básicamente vas a morir. Y va a terminar antes la partida. Tiwan que se aferra a un clavo ardiendo. Intentando resistir. Intentando aguantar la partida. Pero ya vemos cómo pega esta gente. Se acaban de llevar ya el alma de montaña. Jin que usa la ulti. Un poco a la desesperada. El daño que no es suficiente. La verdad que Jin le está haciendo cosquillas incluso al support. A ver Doran aquí presionando un poquito la torreta de top. Va a caer porque ya vemos que Corki revienta las estructuras con esa trinidad. Y cada vez van presionando más y más a Tiwan. Aquí que está Zeus intentando pusear la torreta. Llega al teleport. Creo que es por parte de Renekton. No es por parte de Corki. Me estoy equivocando todo el rato con los dos TPS. Que estaban juntitos. Y aquí Pinus que quiere hacerle la vida imposible a Zeus. Madre mía. Cómo lo tienen reventado. Vamos a ver si Tiwan puede hacer algo en la jugada. Está tirando el teleport. Ahora sí lo está tirando Renekton. Retrocede el equipo de Tiwan. Y poco a poco le están comiendo la tostada. Se está desangrando Tiwan. Y esta partida que la verdad que creo que es mejor que la terminen lo antes posible. Porque esto está siendo un sufrimiento para todos los fans de Tiwan. También os digo que Hambo Alive me imagino que se quiere lucir. Obviamente también. Quieren disfrutar del momento. Están en un momento muy bueno. Están jugando muy bien como equipo. Aquí Faker intenta defender con el... Con la ulti. Pero no es suficiente. Se llevan la torreta. Se van a llevar también el inhibidor. Buscan la rotación a medio. De momento no hay oleada. Está llegando ahora. Va a llegar el Dive. Delight que tiene Flash. Está tanqueando muchísimo Renekton. Pero cómo aguanta el cocodrilo. Se mete en medio de todo el mundo. Qué diferencia de cocodrilo con la de la partida anterior. Se lleva una triple Miss Fortune. Cuidado no se haga una penta. Se ha llevado simplemente esa triple kill. Qué auténtica barbaridad. Cómo está Hambo Alive. Que van a meter el 2-0 en esta serie. Van a ponerse 8-2 asegurando esa segunda plaza. Y Tiwan que se mete en un lío en la clasificación. Creo que se mantienen cuartos. Pero no están dando para nada una buena cara. Esperemos que lo consigan solucionar. Y GG para Hambo Alive. Un abrazo a todos. Gracias por verme. Nos vemos en la siguiente. Chao.